Por amor, por amor estoy dispuesto a toda mi vida a entregar Buscaré, lo buscaré en todas partes del mundo sin descansar Seguiré, si es preciso un día hasta el cielo y a Dios preguntar ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel amor que me lleve a la felicidad? Prometeré, que le seré siempre fiel por toda la eternidad Defenderé, con las fuerzas que tiene la fiera dispuesta a luchar Que no diera yo, daría todo para que mi sueño se haga realidad Enfrentaría todos los peligros por ser de triunfar Estoy seguro que a fin de cuentas mi amor llegará No sé muy bien, que el camino es estrecho y muy duro, difícil de cruzar Eso que importa si la recompensa te voy a encontrar Daría dicha y un mundo de amor me llevará ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel amor que me lleve a la felicidad? Prometeré, que le seré siempre fiel por toda la eternidad Prometeré, con las fuerzas que tiene la fiera dispuesta a luchar Que no diera yo, daría todo para que mi sueño se haga realidad Enfrentaría todos los peligros por ser de triunfar Estoy seguro que a fin de cuentas mi amor llegará No sé muy bien, que el camino es estrecho y muy duro, difícil de cruzar Eso que importa si la recompensa te voy a encontrar Daría dicha y un mundo de amor me llevará Quiero que se hace en mi corazón Como una llama encendida que a pesar de lo que pase Siga ardiendo más y más Que no existan dudas ni motivos que lo pague Ni la puedan apagar Yo quiero que en cada amanecer Tú te sientas dichosa de seguir aquí a mi lado Sin quererte arrepentir Que seas mía eternamente Que de mi parte simplemente Eres todo para mí Que seas mía eternamente Que de mi parte simplemente Eres todo para mí Que seas mía eternamente Yo quiero que en cada amanecer Yo quiero que en cada amanecer Tú te sientas dichosa de seguir aquí a mi lado Sin quererte arrepentir Que seas mía eternamente Que seas mía eternamente Que de mi parte simplemente Eres todo para mí Eres todo para mí Es muy difícil engañar a una mujer Y más difícil es engañar su corazón Si piensas serle infiel alguna vez Ni lo intentes porque la puedes perder Es muy difícil engañar su corazón Es muy difícil engañar a una mujer Sobre todo si entregó todo su ser Pues si le engañas una fiera puede ser Y presiente cuando traicionada es Lo mejor 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 es Le da todo su amor y lo hace sin ninguna condición Mejor jamás cometas ese error No merece que le pagues con traición Lo mejor es nunca ser infiel Pues es algo que no deben merecer Es partir su corazón en mil pedazos Es matar la otra parte de su vida Porque la unión de dos, por Dios, es un solo ser No merece que le pagues con traición 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!